¡Muy buenos días! ¿Qué pasaba en San Martín Texmelucan y su región? Un 9 de abril de 1876. La ciudad de San Martín padece una epidemia de tifo y viruelas. Un día como hoy, 9 de abril de 1876, don Pascual Sánchez Esquer, pura párroco de San Martín, obispo de Tours, anotó en el libro de gobierno y en el de cordillera, el aviso al obispo de Puebla, dándole noticia que en la ciudad de San Martín Texmelucan de la Bastida y en gran parte de su parroquia se sufría una terrible epidemia de tifo y viruelas. El párroco y las autoridades municipales tomaron las providencias para impedir que los cuerpos de los fallecidos por contagio fueran sepultados en los atrios de los templos, mismos que fueron enterrados en una antigua ermita al costado del viejo Camino Real, fuera de la población, y dieron inicio a la búsqueda de un predio para cementerio, donde se aplicaran las medidas de sanidad. Esto pasaba en San Martín Texmelucan y su región, un 9 de abril de 1876.